Tutorial de cómo hacer una tortilla loca, así, loca como tu prima. Bueno, primero vamos a amarrarnos la cabeza como la hermana Sobeida, de así amarres ese pelo dance. Vamos a fritar la tortilla y vamos a cortar chile verde, cebolla, así como te llega el sobaco, ¿verdad? Pero es bueno para la salud y le echan jamón también, miren, lo cortan así a lo largo y después cuando está frita la tortilla la sacan y en la misma cacerola, no hay que ensuciar traste. Vamos a echar ahí los vegetales, los van a revolotear, menélle, jebolado, niño, menéllelo. Y ya después tienen cuidado porque a veces se incendia, así como cuando Dios te perdona los pecados para sentir una gran fuegaraja adentro y es porque te perdona, te perdona, chicos. Y ya después, miren, le echamos los vegetales arriba como una bandeja para meterlo al horno. Si no tienes horno, en la cacerola le puedes zampar el quesillo, echas y listo. Y miren cómo queda esto, qué bueno, miren. Y después lo acompaña, miren, un plato de esos como que es de la abuelita y le echa chile y chacá.